Buenas amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al juego número 3 de Clan Wars Entre FXA y el Clan Elite Donde tendremos a Elite Sakul, el Terran Azul representando al Clan Elite Que viene de una derrota del juego anterior Enfrentándose a FXA Dartetzec Que viene de ganar un juego del Protoss Josh En un juego bastante extraño, a mi parecer Donde hubo un intercambio de bases a la final Pero un ligero error de Josh en no defender su último nexo Que le quedaba el último nexo que tenía en construcción No lo defendió propiamente, se decidió ir a atacar y eso le costó la partida Y le dio la victoria a Darketzec Aquí veremos un Terran vs Terran Estamos en Antigua Shipyard Donde ambos Terran exponían del lado opuesto del otro Significa que estaremos en una partida Larga, quizás, muy probablemente sea la partida larga Vemos a ambos con el mismo opening clásico de Terran Prácticamente casi con los mismos tiempos Ambos con el mismo reactor Con el mismo, perdón, con la refinería para sacar el gas Temprano Lo que significa que quizás tengamos un juego de mechas Como es de esperar de la mayoría de los juegos Terran vs Terran Un juego donde el posicionamiento va a contar para mucho Vemos que el SSB de Darketzec sale primero A hacer Scouter El de Sakur sale un poquito más tarde Cuando ambas barracas están terminando Vamos a ver Empieza el Orbital Command El jugador Darketzec Y este SSB va a lograr entrar Va a lograr entrar Va a construir No, no, no Uy, está Uy, no pasa Justo tiempo construyó La última El Supply Depot Que bloquea Y sale el Marine también Que bloqueará cualquier clase de Scouts Y este Marine ya había salido mucho antes Y va a acabar con el SSB de Sakur Una ligera ventaja para empezar la partida Inmediatamente sale la construcción de una fábrica Para Darketzec Y casi al instante Tenemos también una fábrica del lado del Itzakur Así que vamos a ver A qué Uy Oh Dios Porque los tiempos son prácticamente los mismos En estos momentos Este SSB no va a vivir mucho Si no se aleja Se aleja Sale corriendo Pero estos Marines van a tener el control del mapa del medio Al inicio de la partida Darketzec A diferencia está construyendo una barraca Un reactor en la barraca Que será Que puede ser fácilmente examinado Estos Marines están bien posicionados Para detener cualquier clase de probe O Marine que quiera escotar su base Vemos que Darketzec Va por el build 1-1-1 Directamente Sale hacia la construcción de una starport Y añadiendo un teclap Un teclap a la fábrica Que puede cambiar por una starport acá Y jugar con Banshees De este lado también tenemos una starport Con un teclap En la fábrica El teclap termina ligeramente antes No termina a la vez Están teniendo lo mismo tiempo Esto es algo Prácticamente los dos con la misma estrategia Inclusive estos Marines Protegiendo la misma rampa Que están protegiendo estos Marines El Itzakul Con una ligera Ligera ventaja En cuanto a la No, nada, nada Están exactamente iguales Este juego puede ir Para cualquiera de los dos Vamos a ver que pasa El Itzakul Y Darketzec Ambos sacando un Banshee Pero El Itzakul Saca el cloak del Banshee Mucho antes Muy temprano Para que el Banshee Está que inmediatamente Con Cloak No hay ninguna bahía de ingeniería No hay ningún tipo de escauteo Y vamos a ver Qué pretende hacer Va a construir De este lado Está construyendo un teclap Se está construyendo un teclap Para Darketzec Lo está construyendo en la fábrica No está construyendo Pero sí está construyendo un Banshee Así que va a intentar Harrasear Ambos van a intentar Harrasear Bueno, no es muy necesario El Engineering Bay Porque si bien recordamos Estos Orbital Command Pueden hacer un scan Y Claro, con tal de que tenga Energía Esta Banshee va a llegar Uy, está muy cerca De construirse Darketzec Construyendo un Raven Darketzec En cambio Construyendo un Raven Y un Supply Depot En el lado del humo Para precisamente Logra ver Para ver Vamos a ver Si logra ver No, no la vio Está muy preocupada Está más preocupada En ver su Banshee Mientras esta Banshee Empieza a entrar Y empieza a causear El arroceo En la línea de minerales Cuando Cloak Está terminado Y esta Banshee Está haciendo Mucho, mucho daño Se cloquea Uy, el Raven llega Y la Banshee Tiene que retirarse Pero ya con el daño Hecho Seis muertes En esta Banshee La mayoría de ellos Eso se ve En efecto El Ixacul Toma la ventaja De De construcción Toma la ventaja En el macro Y le da tiempo De construir su expansión Oh, que la expansión De Dark Azek Había terminado Hace mucho más tiempo Este Banshee Sigue siendo Mucho daño Y ya tiene 9 kills Ya se paga por sí mismo Dark Azek Empieza a construir Vikingos Necesita Obtener el control aéreo Este Raven Siguiendo al Banshee No, lo quiere perder de vista Pero tampoco debe alejar Mucho el Raven No lo va a perder Quien sabe Bueno, en este momento No sabe si lo está lidiando Una emboscada Eso Retrocede el Raven Y la masa terrestre De aquí Uy, cuando viene Otro Banshee Por el otro lado Pero está el vikingo Bien posicionado El vikingo está bien posicionado Y la Banshee está cloqueada Y no está haciendo el escaneo Mueve a los 3 Lo va a mover Hasta la expansión Y este vikingo Va a destruir A la Banshee Gracias al Raven La destruirá La destruye En efecto Esta Banshee Está del otro lado Uy, sobrevive Con 2 de vida Lleva 11 kills Buena Banshee De esto Lo que le permite A Elitza Cool Jugar un juego De macro Está construyendo Otro Centro de comando ¿Dónde está construyendo Este centro de comando? No, no, no No, quien está construyendo El centro de comando Sí, Elitza Cool Pero no lo veo Ah, aquí está No, estas son las barracas Ah, aquí está El centro de comando En efecto Ese Jarraseo temprano Le da Una buena oportunidad Este Elion Defendiendo el centro En el medio No va a tardar mucho Y va a seguir Jarraseando Con las Banshees Dartet Sec Va a tener que pushar Va a buscar pushar Inmediatamente Tiene Quizás un mejor No, no, no Uy Estos cañones En modo Sitch Pueden hacer daño también Uy Esos marines Van a caer Esos marines Van a caer Rápidamente No Wow Increíble La torreta La torreta Es lo que le da la ventaja Y estos marines También le darán la ventaja Sobre este Viking Cuando vemos por acá El Banshee Que está haciendo desastre También en la línea Ya lleva 4 pies Y Se queda el push Tranquilo Pierde el Raven Creo que lo perdió Me parece que pierde Al Raven En efecto Dartet Sec Sin el Raven Lo mandó Muy atrás Y ahora viene el Banshee A hacer el arras De las suyas Este Banshee No lo está parando Nadie lleva 11 kills También Este Banshee Uy Un juego de Banshees Muy cercano Muy agarrido Dartet Sec Que está construyendo Su segundo Raven Y apenas empieza La producción De un vikingo Para Para Elisa Cool Que no tiene La ninguna Ahí está Los marines Finalmente Logran destruir Lo que queda De esa Banshee No sin antes Hacer el daño Cuando vemos En las unidades muertas 23 24 Sigue matando Trabajadores Este vikingo Va a terminar De matar A esta Banshee Pero 29 Trabajadores Ha matado El Itza Cool Contra 7 De Dartet Sec Eso le permite Una ventaja Económica Muy grande El supply Casi el doble O el doble Más del doble El de El supply Del Itza Cool Contra Dartet Sec Si el Itza Cool Lo ataca Y está este momento Gana Puede hacerle Un drop Por acá Ya que Lo único que tiene En cuanto a ejército Son estos dos tanques Estos dos tanques En la parte central Lo único que tiene Ahora el vikingo Y el Raven Pero no es mucho Bastante parecido A este Este ejército Que viene por acá Cayendo Va a ser Muy peligroso No sé como Darket Sec Pueda parar Este ataque Uy lo vio Por lo menos lo vio Darket Sec Creo que vio Si vio el ataque Uy aquí viene El drop De Marines Va el vikingo Un vikingo Que no va a hacer Absolutamente Nada Que puede hacer Ahora vamos a ver Que puede hacer Los Marines Y el Banshee Empieza a atacar La base enemiga Sakul aprovecha Para hacer todo Esto es increíble Está muy movido Está muy movido El juego Viene esa torreta Defensiva Por parte de Darket Sec Que ese Raven Que lo va a ayudar Muchísimo Se aleja El ejército De Sakul Alejado Tiene mucho más Ejército Tiene una gran cantidad Y tiene mucho más En producción Tiene siete Marines En camino Un tanque más Un tanque más Más Medivacs Más de todo Está construyendo Dos bahías De ingeniería Tres barracas más Y tiene una enorme Ventaja Sobre Darket Sec No veo Cómo pueda Darket Sec Recuperarse Ese jarraseo de Banshees De Sakul Es sin duda Perdón, disculpen Sin duda El jarraseo de Banshees De Sakul Es lo que Ha permitido Vamos a ver Cómo va Treinta y tres Trabajadores Contra siete Esa es una enorme Cantidad Y ya el Tercer Tercera expansión Para Elite Sakul Está construyendo Esos gases Inmediatamente La tercera expansión Para construcción Para La obtención de gases Si piden Todos los upgrades Que está sacando Ya está sacando La armadura La armadura Y el daño De infantería Ok Esta bola De Marines Marines y tanques Eso es lo único Que está haciendo Marines y tanques Pero está dando Chance de Darket Sec De recuperarse Un poco Pero es Muy difícil Que vamos A ver Alguna clase De combat Elite Sakul Está dominando Por completo Este juego De momento Están Más que armadas Está concentrado En hacer Esos upgrades Acaba de sacar El Steam Pack Está terminando De sacar Los escudos De combate Para sus Marines Y de sacar El 1 y 1 Darket Sec Está en 0 y 0 Para ambos Marines Y para todo Ese 1 y 1 De Ese upgrade De 1 y 1 Será Muy 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 útil Apenas Está sacando Este impact Darket Sec Esto está Muy difícil Lo veo Muy negro Parece Quizás Cuando ve Un escaneo Para ver El temible Ejército Que se le Avecina Que va Uy no Está saliendo Se va a mover Va a tomar La iniciativa Vamos a ver Que va a hacer Va a querer Colocar Sus tanques En una buena Posición Defensiva Tiene que colocarlos A todos En modo Asedio Vemos Que Uff Vemos Toda esa línea De asedio Lo primero Que logra alcanzar Esta zona Que está acá Va a ser Bombardeado Por tanques Pero es que Simplemente Los números La cantidad De Marines Y la cantidad De tanques La cantidad De Medivacs Que tiene Simplemente Puede tomar A todos los Marines En los Medivacs Los dropea Justo en el medio De estos tanques Y no va a poder hacer nada Estos Marines Deben cuidar Muy bien A esos Medivacs Estos Vikingos También están ahí Para cuidar Que esto no suceda Cuando empiece a enviar Banshees Este Marine Esta Banshee Va a escotear Una Banshee Que va a intentar Arracear Pero no Es imposible El ejército De Lichakura Está prácticamente Marciado Dartetsec Bueno Dartetsec Cada vez Obtiene más Debe pushar Inmediatamente Ya está en 196 Y lo ve Perfectamente Un par de escaneos Perfectos Para ver A todo el ejército Ambos están viendo Esto es como La guerra fría Y ya va Inclusive El cuarto centro De comando Para Lichakul Va a conseguir Su cuarta expansión Aquí Dartetsec Apenas montando Su tercera Está todavía Muy retrasado Dartet El Ixakul Está también Sacando las armas De los Uy Y va a atacar La tercera expansión Decide atacar Las rocas De la tercera expansión Eso va a dejar Está dejando Totalmente Fuera de posición Este tanque Que no alcanza Apenas alcanza Destruye al vikingo Destruye al raven Oh Esa tanque En perfecta posición Para hacerle Muchísimo daño A las tropas Esto está Muy duro Para Dartetsec El Ixakul Ya está Amaciado Tiene muchas más Tropas en camino Tiene muchas más Expansiones Simplemente No veo la manera Cuando vemos Que el ejército De Ixakul Se está moviendo No quiere agarrarlo Fuera de posición Esto es como La guerra fría Vamos a ver Esos tanques A donde se pueden dirigir Está terminando Justo ahora Las upgrades De vehículos De los tanques Y no quiere Se mete en la línea Fuego de los tanques Y estos tanques Están bien quietos allá Cuidado con esto Las Banshees Van a intentar Arraciar a los tanques Los tanques no pueden Disparar hacia arriba Estos marines Van a estar Dos y dos Con escudo Estos Los marines De Dartet Check Apenas con Uno y uno Los tanques Con cero y cero No, ni siquiera Todavía no ha terminado El uno y uno De los marines Si ataca Inmediatamente Lo va a demoler No entiendo Por qué no lo ataca Va a atacar De nuevo La otra expansión Mientras busca Movilizarse por esta zona Del mapa Estimia a los marines Va a destruir La expansión Fácilmente Y los tanques De Dark Check Aprovechan y se mueven Hasta el medio Pero ahora Está en una mala posición Va a intentar Atacar La base Y bueno Va a atacar Uy Cuando vemos Un encuentro En el medio Y no Va a pasar Nada Decide esperar A que los medivacs Curen todo Dark Check Todavía con la mitad Del supply Que tiene El Itza Cool Cuando vemos Las unidades Son 76 SSB Contra 29 Y aquí viene El enfrentamiento Esos tanques Demuelen Los marines Enfrentando directamente A los tanques No son suficientes Son demasiados Marines Cabe el supply Y Dark Check Suelta el GG Y se acabó La partida Una partida Que se había acabado Hace mucho tiempo Había terminado Sin duda alguna Con ese gran Jarraseo Del Itza Cool De los Banshees Sobre las expansiones Sobre la base De Miren Inclusive Soltando unos marines Acá Que demolieron Por completo La base principal La tuvo que mover Hasta acá Ese jarraseo Fue importantísimo 80 trabajadores Muertos Contra 8 A la final Eso Gana partidas No había Ninguna manera De que Dark Check Estuvo por detrás Desde el jarraseo De los Banshees Muy buen juego Que hemos visto Esta vez Y Elite Toma la ventaja En el Clan Wars Por 2 a 1 Ahora el Itza Cool Deberá enfrentar Al próximo rival De FXA Estén en sintonía Para el juego Número 4 Espero que les haya gustado Y hasta la próxima